Un cáncer de huesos destruyó la cadera y la pelvis de Ana. Ya estirpado el tumor, hoy le reconstruyen la articulación en el Hospital Gregorio Marañón. Tiene el primer quirófano del mundo con tecnología híbrida e impresión 3D. Lo que vamos a realizar hoy es una cirugía que no se ha hecho todavía en ningún hospital del mundo, utilizando tecnología de guiado holográfico, con integración de diferentes gafas, entre ellas la que yo llevo puesta ahora, que es una gafa de realidad extendida, modelos de impresión 3D y un implante de pelvis a medida. Combinan gafas de realidad virtual y realidad aumentada. Al cirujano le vemos así, moviendo sus dedos en el aire, abriendo y cerrando pantallas. Él ve esto, toda la información del paciente, pruebas, modelos en 3D del cuerpo y la planificación de la operación. En el quirófano, en estas pantallas, todos podemos ver lo que el cirujano hace y ve con sus gafas, que le guían en la intervención. Con las gafas lo que vamos a tener es un holograma encima del paciente, con el implante ya posicionado, y yo lo que voy a hacer es llevar el implante real a la posición del implante virtual. Este tipo de cirugías, la clave está en que la posición del implante sea exacta, porque pequeñas variaciones en la rotación puede hacer que se dañen estructuras que pasan cerca del implante. Aquí están pegadísimos los vasos. Lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado con el ciático. Podemos comprobar en todo momento que estamos bien posicionados y que estamos colocando las cosas que queremos donde queremos. Y eso minimiza complicaciones, mejora la precisión y, sobre todo, mejora la funcionalidad posterior de los pacientes. Una cirugía como esta tarda entre 4 y 6 horas. La han realizado en menos de dos. El implante ha adaptado muy bien y, además, con la ayuda de la gafa, tanto la nuestra como la de mi compañera, hemos podido verificar que la rotación y la inclinación era la correcta. La operación ha sido un éxito. Más de 20 personas lo han hecho posible. Un hito de la sanidad pública española que hemos podido vivir en directo.